El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, ejecuta el Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional ProRegión, con la finalidad de mejorar la competitividad de 21 cadenas de agroexportación priorizadas, para lo cual contempla intervenir con el Servicio de Gestión, Conservación y Mejoramiento en 15.000 kilómetros de vías departamentales a nivel nacional, a través de 42 corredores viales alimentadores, beneficiando a cerca de 1.700.000 personas. Además de la atención de emergencias viales, gestión ambiental, seguridad vial, así como la generación de ingresos y empleo a mujeres. En la región Tumbes se interviene con el Corredor Vial Alimentador Nº 12, cuya extensión es de 183 kilómetros, conformada por 13 tramos de red vial departamental, que beneficiará a familias, productores y agroexportadores de Tumbes. ProRegión promueve acciones de coordinación y articulación intersectorial para el fortalecimiento a gobiernos regionales y actores involucrados en cada corredor vial. Promoviendo así la competitividad regional. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.